El gobernador Guillermo Padres Elías presidió el homenaje póstumo del comandante Ramón Ontamucha y el agente José Pérez y aseveró que existe el compromiso indeclinable de que regrese la paz y la tranquilidad al estado de Sonora. En presencia de familiares y amigos a los que desexpresó la solidaridad de su gobierno de velar por ellos, el Ejecutivo Estatal mostró su determinación de no descansar hasta que se haga justicia y castigue a los responsables. Guillermo Padres mencionó que Sonora merece un mejor futuro y exhortó a los elementos de las corporaciones policíacas a redoblar sus esfuerzos y a trabajar con firmeza y dedicación en el combate a la delincuencia. Comandante Ramón Ontamucha Ramírez, presente. Agente José Ángel Pérez Cadeo, presente. Hoy rendimos homenaje a dos integrantes de nuestros cuerpos de seguridad que fallecieron en el cumplimiento de su deber. Comparto la tristeza de las familias del comandante Ramón Ontamucha y del agente José Ángel Pérez. Les digo que no están solos y que mi gobierno se compromete en velar por ustedes. Hago mío también su deseo de que sus muertes no queden impunes y se haga justicia. Junto con el Procurador General de Justicia Abel Murrieta Gutiérrez, el Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública Ernesto Munro Palacio y el Director de la Policía Estatal Investigadora Manuel Barrios Macario, montó guarda de honor y expresó su pésame a los deudos de los policías. Gracias. 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 Gracias.